Hoy por mi, mañana por mi Nosotros no tomamos humas Para que se siga disfrutando Bueno, eso te dice Por supuesto también invitar a los amigos El Grupo Clave 7 El Salvador Sin querer colaborar usted cuando Ferdicobar puede hacerlo Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años enfrentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a mí Hoy te has burlado de empezar a viajar Pero tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión debe durar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No quieres sentir difícil es borrar Las vías de tu amor No te puedo olvidar No pienso más sentir difícil es borrar Las vías de tu amor Son tantos años de esperar tu amor Y tantos años enfrentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a mí Hoy te has burlado Sáname hacia el amor Son tantos años enfrentando esta ilusión Solo solo puedo curar Difícil es borrar tu amor Difícil es borrar tu amor Difícil es borrar tu amor No te puedo olvidar No te puedo olvidar tu amor Six stories No te puedo olvidar tu amor El amor Todos mail Ese es el favor Un saludo. 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 Un saludo.